Buenos días desde el estadio Pep Claramund de Puzol, donde vamos a vivir hoy la undécima edición del torneo fiesta del fútbol regional. Hemos venido aquí porque tenemos varios representantes del club de Cano, del Burjasot. Vamos a ir cubriendo todos los partidos, a todos los jugadores iremos teniendo protagonistas, entrevistas, iremos viendo un poquito el ambiente. Y bueno, pues aquí tenéis un poquito la previa, va a empezar el primer partido. Hoy tenemos a los jugadores ya calentando, el ambiente que se respira es de fútbol puro, ambiente pues es típico de estas fiestas navideñas. Gente que le gusta el fútbol, gente que le gusta el deporte, hemos visto ya gente conocida por aquí. Y bueno, pues esperamos vivir una mañana complejita, una mañana que todos podréis disfrutar en mayor o menor medida. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos al campo municipal de Puzol, Pep Claramund. En breves instantes va a dar comienzo, por lo tanto, la inauguración del torneo onceavo de la selección del fútbol regional valenciano. Ya son diez años de historia y la que va a empezar hoy. A todos los que han venido y a todos los que participan, sobre todo, bienvenidos. Y gracias por estar con nosotros y cerca de nosotros. Actuará de capitán Rafa Alon, que en breve le hará entrega a su seleccionador, señor David Sanz, de la placa con memoria. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!